1.000 pesos de crédito también de regalo Disfrutaré todo con 30 días Hoy volamos con American a Miami El vuelo 908 que sale a la medianoche Ahora nos vamos para el VIP de Aeropuertos VIP Club Eso lo van a ver en un video que ya debería haber salido hace unos días Como siempre la manía de nosotros los argentinos de hacer la fila cuando ni siquiera llamaron a nadie todavía Igual tenemos los 4 al medio Así que Si Gracias Si No Llegamos a nuestro asiento y nos espera esta tomanta y almohada. Acá el folleto de seguridad de nuestro triple 7 para el vuelo de hoy. 11.35 de la noche, teóricamente cierra o deberíamos salir en 10 minutos. Como podrán observar, el vuelo va al 100% de capacidad. El gobierno de Estados Unidos requiere que todo pasajero solamente use el lavatorio en la cabina donde está sentado. Si usted está sentado entre las filas 13 y la 40, los lavatorios están localizados alrededor de la fila 25 y en la parte de atrás del avión. Le pedimos que por favor respete las cortinas y no las cruce. Finalmente si usted está sentado entre las filas 13 y la 40, el gobierno de Estados Unidos requiere que solamente use el lavatorio en la cabina donde está localizado. Los lavatorios están localizados alrededor de la fila 25 y en la parte de atrás del avión. Por favor respete las cortinas y no las cruce. El tiempo de vuelo de esta noche sean 8 horas, 17 minutos. la matura de 34.000 pies en este momento se le pide por favor pongan atención a las pantallas ante ustedes la información de nuestro Boeing 777 aeronave su atención por favor bienvenido a su vuelo de american aerolines hacia uno de los muchos destinos en todo el mundo hecho posible por los miembros de nuestro equipo dedicado motivados por una razón por eso su seguridad es muy importante para nosotros así que repasemos algunas instrucciones de vuelo para que podamos llevarlo para abrocharse el cinturón de seguridad inserte la punta metálica en la hebilla y ajuste la correa para abrir y levante la parte superior de la hebilla si está sentado en la cabina premium y su asiento también está equipado con un cinturón de hombro ajuste el cinturón abrochándolo a la hebilla hasta que escuche un clic el cinturón de hombro se usará durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje si está sentado en la cabina premium y su asiento está equipado con un botón pulsador inserte la punta metálica en la hebilla y ajuste la correa para abrir simplemente presione el botón pulsador mantenga el cinturón de seguridad abrochado mientras esté sentado por si hay turbulencia inesperada ponga su asiento en posición vertical guarde los dispositivos electrónicos más grandes coloque el equipaje de mano debajo y al fondo del asiento frente a usted y guarde su mesa el equipaje de mano más grande va en el compartimiento superior si tiene un dispositivo portátil cámbielo ahora a modo avión si se le cae su dispositivo electrónico en el asiento no mueva su asiento y pida ayuda a la tripulación la legislación de Estados Unidos prohíbe fumar incluso cigarrillos electrónicos manipular, desactivar o destruir detectores de humo en los baños podrá dar lugar a una multa la legislación exige el cumplimiento de los letreros, las señales luminosas y las instrucciones del personal a bordo veamos la tarjeta de seguridad en el bolsillo de su asiento lo que explica las características de seguridad de este avión así como la ubicación y el funcionamiento de las salidas y unidades de flotación todas las salidas en este avión están claramente marcadas localice la más cercana, puede estar detrás de usted todas las salidas tienen toboganes de evacuación para usar en una improbable emergencia en caso de una evacuación en agua consulte su tarjeta de seguridad es un honor para nosotros cuidarlo en su viaje y como siempre háganos saber si hay algo que podamos hacer para que su viaje sea más placentero volamos por ti si su asiento está sobre una salida de emergencia por favor lea la tarjeta de seguridad que está en el bolsillo del asiento puede que tenga que abrir la salida durante una emergencia por favor avísela a un reculante de cabina si no desea operar la salida o si no cumple con los requisitos del asiento una vez que terminan los avisos de seguridad hago lo que más me gusta hacer que es básicamente poner el mapa de vuelo y empezar a boludear con eso que es lo que más me gusta ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Continúa durante tres cuartos de milla.